Música Bueno, vengamos a Colombia y como es la cosa del porte de arma que no se puede estorbar lamentablemente para los bandidos pero que si se le puede limitar a las personas de bien que hacen todos sus trámites, que consiguen todos sus permisos que hacen todas sus inversiones para tener un arma que no pueden portar ¿Cómo es el asunto, Demar? Pues doctor Fernando, hay una resistencia en algunos congresistas del partido conservador y algunos del centro democrático adhieren a esa misma solicitud de trámite en el Congreso de la República de un proyecto de ley que pretende quitarle la facultad del presidente de la República cualquier presidente que sea, sea Duque o el que llegue para que pueda, como lo están haciendo, lo han venido haciendo desde la época del presidente Uribe el presidente Santos y el presidente Iván Duque puedan quitarles la facultad para que ellos puedan emitir decretos donde prohíban el porte de armas de manera generalizada y por tiempo indefinido inclusive porque es que estos decretos, doctor Fernando, Sergio y oyentes aparecen cada año y los presidentes lo que han hecho es prorrogar el impedimento o la imposibilidad de que los ciudadanos puedan tener armas para su defensa personal y los temas de orden público pues no dan espera y la gente está desesperada, está pidiendo poder tener porte de armas entonces viene el debate ahora y ya ha pasado el primer debate en la comisión de cámara y pareciera tener buenas expectativas el proyecto para poder quitarle esa facultad al presidente de la República y así entonces circunscribirlo para que el presidente pueda limitar el porte de armas en casos excepcionales como cuáles, por ejemplo unas elecciones, verdad, es apenas natural si hay ley seca habrá impedimento para que haya porte de armas como en cuál otra, en fechas especiales en el país de fiestas para evitar que haya problemas de orden público bueno, el caso es que, y todo esto porque doctor Fernando, Sergio en Colombia usted bien lo decía, los delincuentes andan armados y los gente de bien, los civiles, la gente que tiene necesidades de ir a trabajar andan desarmados, andan sin posibilidades de defenderse ante un sujeto que lo aparezca para atracarlo y pues con arma de fuego entonces vamos a ver cómo avanza este proyecto bueno doctor Garcés, se están tomando medidas para que la gente no porte armas pero eso a quien afecta, pues afecta al que está cumpliendo la ley afecta al que tiene un arma protegida afecta al que quiere defenderse y defenderse en esta situación dramática que estamos viviendo en materia de seguridad social y de seguridad personal no sabemos de la noticia de que un sicario haya dejado de cometer un crimen porque le faltó un revólver esos sí tienen el revólver y tienen la pistola disponibles ¿cuál es la visión que usted tiene de esta decisión de limitar el porte de armas para las personas que regularmente las tienen después de haber cumplido todos los trámites y los requisitos que se exigen en las brigadas y en los sitios donde se hacen estas exigencias para tener un arma regularmente? su parecer doctor Londoño nosotros consideramos que desde el 2016 se viene restringiendo de manera generalizada el porte de armas en nuestro país y como usted bien lo dice está afectando la seguridad de un número de ciudadanos que está cercano a 400 mil que han considerado antes del 2016 que necesitaban portar un arma para proteger su vida los congresistas y no estoy hablando solamente de Cristian Garcés o de la senadora María Fernanda Cabal que hemos estado muy atentos a este tema sino de la bancada del Centro Democrático y otras bancadas como la bancada del Partido Conservador estamos agotados de la cantidad de quejas de llamadas de inconformidades por esta situación es muy complicado doctor Londoño que una persona que está siendo extorsionada que teme salir de su casa hacia su trabajo porque le pueden hacer un asentado o porque lo pueden secuestrar personas que están en zonas rurales o en zonas urbanas de nuestro país personas que por su actividad o por la zona en la que están tienen problemas de seguridad y tengan que padecer un trámite ante los jefes de Estado en las diferentes brigadas en nuestro país ante el Ejército Nacional por una reglamentación que por un lado está restriendo el porte de armas en estos casos donde hay problemas de seguridad sino que también por el otro es una negligencia una ineficiencia todo el proceso entonces pues nosotros ya hemos estado pidiendo por ejemplo una mesa de trabajo nacional que el gobierno había quedado de crear el año pasado y no creó hemos hecho yo no sé cuántas reuniones con las diferentes entidades relacionadas estudiando el tema y esto se mantiene continúa y yo sí creo que pues amerita un debate en el Congreso de la República amerita que los diferentes gremios del país se pronuncien sobre esta situación y que nosotros en Colombia no le demos armas a todo el mundo no haya un estricto proceso de evaluación de quién puede portar un arma pero el que la necesita la pueda portar igual repito en un país de cerca de cuarenta y seis millones de habitantes cuarenta y seis cuarenta y ocho millones de habitantes habían era cuatrocientos mil portes y en este momento eso ha quedado restringido a cerca de ocho mil lo cual es una cifra demasiado radical yo quiero doctor Los Doños también decir algo ¿qué queremos? pues que el porte sea de manera específica individual que se estudia no de manera generalizada yo entiendo que por ejemplo en Bogotá a muchos habitantes de la capital les parezca este tema aterrador que por qué la gente va a buscar tener un arma pero es que por ejemplo los indicadores de Bogotá y no estoy hablando de las personas que tienen problemas de seguridad porque la gente está a Colombia los indicadores de Bogotá son en seguridad por ejemplo en homicidios son mucho mejores que los indicadores de mi ciudad Cali en Cali el año pasado hubo mil setenta y ocho homicidios una cifra mayor a la de Bogotá aunque en Bogotá hay cuatro cinco veces más cantidades que al tanto entonces tenemos que ser sensibles ante la problemática individual de una cantidad importante de ciudadanos que lastimosamente hoy sufren por su vida y padecen además un proceso sumamente ineficiente de estudio y entrega de armas Doctor Garcés una pregunta que es para la que seguramente usted tiene una buena respuesta ¿hay alguna estadística sobre el número de delitos que se cometen con armas que han sido permitidas por el gobierno nacional después de un proceso el proceso que usted conoce y que yo conozco pues cuántas veces he tenido que ir a una brigada a dar cuentas para que me permitan un arma para defenderme hay una estadística de cuántos delitos se cometen con armas protegidas y cuántos delitos se cometen con armas que no están protegidas y de cuya existencia nada se sabe distinto de que ahí están pues mire doctor Londoño una parte del problema y hemos hecho ya un derecho de información a la fiscalía que no ha sido resuelto es que se adolece de información clara entidades como el CERAC y el propio ministerio de defensa han hecho pronunciamientos muy interesantes le voy a dar una cifra un estudio del ministerio de defensa dice que de las armas incautadas entre 2014 y 2016 hechizas o sea me viene el término pues hechizas o sea elaboradas artesanalmente el porcentaje era el 52% uno no entiende esta cifra o sea y estoy hablando de una cifra de 44.615 armas que fueron incautadas eran hechizas o sea en Colombia se producen armas hechizas y otras cifras hablan de que cerca del 90 93% de las armas que son incautadas por delitos que se cometen son ilegales o sea sin permiso no estaban con el con el con el porte entonces usted muy bien lo dice es claro que en Colombia los delitos se cometen con armas que no están ilegales pero como muchas cosas que pasan en este país no se persigue la informalidad no se persigue la legalidad sino que le cae la presión del Estado y el control le caen al ciudadano honesto al ciudadano que paga impuestos al ciudadano que cumple con la ley al ciudadano que quiere trabajar que genera empleo en nuestro país y que lo necesitamos tranquilo por Zulia a ese es al que le cae toda la la presión el año pasado se incautaron en Colombia cerca de 85 mil armas que es una cifra gigantesca comparado con los 8 mil apenas permisos especiales que había y con unas cifras que se calculan están entre 2 millones y medio y 3 millones de armas ilegales que hay en nuestro país entonces esas son las cifras que tengo doctor Londoño que son más me parecen aterradora bueno a escalofriantes 2 y medio 3 millones de armas pues ahí hay armas con que matarnos a todos deuda deuda 1 2 1 2 ¡Gracias!